Música Vamos carajos Dale, damos Música 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 Traete a nosotros ese agente Cuidado Carajo Música Música Tenemos que cubrir adelante también Carajo, pero solamente les estoy diciendo, bueno, te estoy diciendo, no, porque eran tres. No, es que adelante también está, y del costado me dieron buena y pasos de un rato. Salís, para atrás, para atrás, para atrás, para puta, para atrás, te estoy diciendo. Tumbeo una, tumbeo una. ¿Te revivió? No, tomalo, tomalo. Ya fue, ya fue. ¿Qué es el costado ahora? Estamos a coger las cosas de esos pendejos. Tenían chapitas, creo. No, Salford, ahí puede comprar cosas, güey. ¿Por qué no compra un ataque aéreo esa mierda aquí? Vamos, vamos, vamos. Están aquí atrás, están aquí atrás. Van a salir de ese cuarto ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya está, maté. ¿Tento? ¿Muerto? Mmm, creo que... ¿Te vieron el activo? Sí, sí, sí. Vámonos. Pero había más atrás, cuidado. Estaba viendo a alguien atrás, ese pendejo. Tirado en la mierda. Puta, atrás, 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 atrás. Puta. No, no, me está rematando. No lo dejes, no lo dejes. Puta, me tumbó. Muerto, muerto, muerto. ¿Qué es el rey? ¿Qué es el rey? ¿Qué es el rey? Viene, viene uno, viene, viene uno, viene uno. Todavía falta uno, todavía falta uno. ¿Dónde es este cojo? Atrás, muñeca, atrás. ¿Dónde, dónde? No lo veo. No, es una granada de... No. Es granada de... De bullargue. Puta, me tumbó, me tumbó. De su madre, solo falta uno, güey. Solo falta uno. ¿Te reviste? Ese fue, ese cojo que está aquí. Ese fue, ese cojo que está ahí. Ese es ese cojo que está ahí. Bien, mierda. Bien, carajo. Bien, chucha de su mierda. Otra más, carajo. Puta, se va Hugo y vuelve la racha, ¿no? Jajaja. Jajaja. Creo que estamos... Creo que estamos descubriendo un patrón en nuestras victorias. Jajaja. No. No está Hugo. No está Hugo, güey. La cosa se... En mis días y en mis noches, pa'l otro el mundo recuerdo, ¿viste? Y digo, ay, chabela. Carajo. Chabela, chabela, chabela. Y hoy, mire, estos piches. Creo que va a saber dónde está. Ah, al frente, allá. Y los de atrás. ¿Lo mataron al del combine? Ahí está, adelante. Adelante, adelante, adelante. Déjalo, déjalo, qué pasa. Tiene tres del árbol. Maté, maté uno. Quebré eso. Quebré eso. Se está yendo, se está yendo el otro. Ahora sí no tengo nada de bala. El otro se fue. Oye, pero atrás, pues, el que lo mató, piscina. Aquí, aquí, ahí, ahí, ahí. Aquí está la cosa. Atrás, atrás, atrás. Mira, ve. Ahí hay uno y le están disparando. De arriba de la casa. Ahí también hay gente, ahí hay gente, ve. Ahí hay gente, ve. En la casa hay gente, arriba. Ah, ya se me agarra esta guada. Oye, hay uno saliendo del humo. Puta madre, estoy en media calle. ¿Verdad? ¿Verdad? Ya era de buena, este es franco. Con una y la plata. ¿Coger aquí, cosa? Cojo mi, mi clase. Ajá. No me agarra hasta acá, aparentemente. Mierda, por atrás, por atrás. Puta, mierda. ¿De dónde? Cuidado. Atrás de ustedes. ¿Vos? Ya, eso. La rida del tren. ¿No metiste? Ah. Hay otro más, fisión. Hay otro más. Espera, ahora tengo, me estoy curando. ¿Qué? Aquí, aquí, aquí. Hay uno más. ¿Tiene un dos, te mora? No. No. No, no, no te vas. Puta madre. Ya lo mató, creo. Mm-hmm. A ver, solo faltan tres. Es que adelante, Pipo. Hay dos. Ahí es. No puede ser lento primero, carajo. Ahí es. Hay otro. Puta, le faltó un tiro. ¿Qué es ese? No, le faltó, le quedé el escudo, le faltó un poquito. Se murió, se murió, se murió. Bien, bien. Faltan seis. Van a estar arriba de esos. Allá, allá, allá. Otra, harto izquierda, es el equipo entero. Mm. Está ahí en el carro. Allá arriba. Cuidado, arriba, arriba. Te tiraron algo. Puta, al otro lado. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Murió uno. Puta, mierda, mierda. Puta, me tumbó, me tumbó esta. Muñeca, en la cima, en la cima, muñeca. Déjalo que se mate. ¿Tenés el escudo? Sí, sí, sí. Ahí está, arriba. Tu derecho, no, salgo. Puta. Nos, nos tiene un concursion. Lo maté, lo maté, lo maté. Faltan tres. Maté otro. Están tumbando. Falta uno, están tumbados los dos. Ya fue. Ya fue, ya fue ya. Bien, mierda. Oh, caramba. Las perras vienen arrastrándose como perras. Aquí, chévere la foto. El otro, voy a salir yo, pues. Vas a salir, pues. Vas a salir. Voy a morir. Pero no van a rescatar. Ahí metamos los tres. Ah, mira ese hombre lindo. Y, ¡pam! Ahí, carajo. Y, ¡pam!